Este viernes 2 y sábado 3 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Encarnación dio inicio a su colecta anual. Trabajando intensamente con todos los voluntarios expuestos en los diferentes puestos de colecta que organizó el Cuerpo de Bomberos de Encarnación este año nuevamente con el fin de juntar, obtener ingresos para poder solventar nuestra construcción que continúa lo que es el simulador para incendios estructurales en un sistema vertical que viene a ser uno de los únicos aquí en Latinoamérica. En ese aspecto nosotros estamos con muchas buenas intenciones y con mucho positivismo porque tenemos intenciones de juntar lo mejor posible para poder seguir invirtiendo en esto. ¿Hay un monto fijado, Miguel? Y estamos queriendo superar los 200 millones, pero en verdad que uno nunca sabe si se va a poder o no sin embargo lo que venga siempre va a ser bien recibido. ¿Esto comenzó este viernes hasta cuándo? Hoy viernes de 7 a 18 horas y mañana estaríamos de 7 de la mañana a 12 del mediodía distribuido en varios puntos de la ciudad de Encarnación. ¿Tienes idea de cuántos voluntarios están con las alcancías? Y estamos más de 50. ¿Distribuidos en diferentes puntos? En diferentes puntos y también algunos voluntarios de otras instituciones como ser la municipalidad, algunos colegios y algunas otras instituciones. ¿Qué tal la gente colabora? Hay buena recepción, sí, sí, está muy bien, la gente muy entusiasmada, muy presto también para ayudar al Cuerpo Bombero. ¿Tiene sentido de pertenencia con el Cuerpo Bombero Voluntario de Encarnación? Sí, totalmente. Nosotros cuando miramos al ciudadano Encarnación no sabemos que es como una familia para nosotros. Bueno, ¿qué le decía a la gente? Y que se acerquen a colaborar y si alguien desea colaborar y no puede, entonces nosotros también podemos llegar a ellos que nos avisen nada más a los números del Cuerpo Bombero y estaremos ahí con gusto. La ambiciosa meta es de 200 millones de guaraníes, cifra que permitirá mejorar la capacitación del personal de esta institución de emergencia y a la vez también invertir en los mantenimientos de vehículos y de las obras edilicias.